¡Hola a todos! Después de haber visto los distintos vídeos de los elementos, ahora vamos a ver cómo conectar placas solares. Las placas solares se pueden conectar de dos formas, en serie o en paralelo. Cuando conectamos los paneles en paralelo, lo que sucede es que conectamos por un lado los cables positivos y por otro los cables negativos. Esto hace que se mantengan los voltajes y se sumen las intensidades. Un ejemplo sería tener dos placas de 12 voltios y de 5 amperios, lo que saldría serían 12 voltios porque se mantienen y 10 amperios porque se han sumado. Un ejemplo en el día a día podría ser una bombilla. La bombilla saldrían 12 voltios y lo que haría sería tener 10 amperios de intensidad. El otro tipo de conexión es en serie. Al conectar los paneles en serie, lo que hacemos es conectar positivo a negativo y así sucesivamente. Lo que saldría sería la intensidad que se mantendría de todos y los voltajes sumados. Un ejemplo, tenemos otra vez dos placas de 12 voltios y 5 amperios, lo que nos saldrían serían 24 voltios pero los 5 amperios porque se han mantenido. Con lo mismo el ejemplo de la bombilla. En vez de tener una bombilla de 10 amperios de intensidad, lo que tendríamos podría ser dos bombillas pero tener de intensidad 5 amperios. El problema del conectar en serie es que si una placa deja de funcionar no va a salir corriente eléctrica, pero lo recomendamos ya que normalmente como lo que quieres es usar varios dispositivos o conectar distintas bombillas, lo que hacemos es con este método ganamos más y podemos usar más bombillas. Si tenéis alguna duda no dudéis en contactarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!